Hola, ¿qué tal amigos? Hoy realizaremos una infusión de orégano como bioinsecticida, así que acompáñenme. ¿Qué son los bioinsecticidas? Son biopreparados, elaborados a base de productos naturales como plantas, flores, frutos, que funcionan como insecticidas, fungicidas, bactericidas, por las propiedades que poseen, ayudando a controlar las plagas en nuestras plantas sin afectar a su fauna benéfica. El orégano, por las propiedades que contiene, como el calcio, magnesio y potasio, es empleado como insecticida para el control de pulgones, cochinillas, mosca blanca y polillas. Además, se puede asociar en nuestro huerto orgánico y utilizarse como repelente. Asimismo, atraer insectos benéficos que se conviertan en enemigos naturales. Utilizaremos un litro de agua hervida, 10 gramos de orégano, un pulverizador y un colador. Separación es muy fácil, se hierve el litro de agua, luego se coloca los 10 gramos de orégano en un envase y posterior se le agrega el agua hervida. Dejamos enfriar por un tiempo y con ayuda de un colador filtramos nuestra mezcla. Finalmente, vamos a agregar en nuestro pulverizador el agua, se cierra muy bien y listo, ya podemos aplicarlo a nuestra planta. Es recomendable aplicarlo directamente en la planta y en el suelo, en horas de baja temperatura cada 15 días. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para realizar tu bioinsecticida?